Música Sé que no soy el hombre de tus sueños Sé que alguien más tiene el papel de dueño Mientras él vive cuidándote la espalda Yo me preocupo más por lo que escondes debajo de la falda Soy el mejor ejemplo de lo que no deseas Te hago perder el tiempo aunque por mi babeas Soy un mal necesario pa' cumplir tus antojos Prendes la luz conmigo y con él cierras los ojos Música Sé bien que soy el malo en esta historia sin final feliz El que te vuelve loca y que te da motivo pa' mentir El que en un mal momento apareció en tu vida Y que tu mala mente no le quieres dar salida Sé bien que soy el malo y eso no se puede discutir Porque a pesar de todo lo pasado aún te hago sufrir Compárame si quieres pero te aviso en corto En general soy malo pero en la cama el malo es otro Música Sé bien que soy el malo en esta historia sin final feliz El que te vuelve loca y que te da motivo pa' mentir El que en un mal momento apareció en tu vida Y que tu mala mente no le quieres dar salida Sé bien que soy el malo y eso no se puede discutir Porque a pesar de todo lo pasado aún te hago sufrir Compárame si quieres pero te aviso en corto En general soy malo pero en la cama el malo es otro Música